o la creación de un saludo a todos los que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma de la aplicación de telegram de una manera muy rápida sencilla así que te invito a cada vez todo el vídeo vamos a entrar a aplicación de telegram luego nos vamos a la parte superior izquierda en las tres líneas horizontales vamos a seleccionar la opción que dice ajustes dentro de ajustes nos van a aparecer otras opciones en la cual vamos a seleccionar la parte de abajo la que dice idioma dentro de idioma acá como estamos observando aparecen todas las idiomas disponibles a nivel mundial yo en este caso lo tiene español lo vamos a poner en inglés para que ustedes vean que automáticamente hace el cambio acá el lenguaje ves y de esa manera fácil y sencilla estaremos cambiando el idioma en la aplicación de telegram bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter e instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego